Que había yo pensado que mañana podíamos hacer algo diferente, ¿no? Que no sea estar todo el día aquí en casa. Podíamos ir a tomar algo, a tomar un helado, a dar una vuelta. Podíamos ir con mis amigas. ¿Qué opinas? ¿Te apetece? Vale, era solo por decir algo. Por si querías, pero no pasa nada. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Am I something?